Mírala, ahí en la sombra, mira la cara, que fea, que hace, mira los huesos, es la vieja, se llama la oisea, mira, mira la, cuidado. La diosa anciana. Una de las facetas de la divinidad menos conocida y más temida, incluso ocultada, es la anciana. La diosa anciana es el caldero de transformación. La señora de los misterios, la señora del otoño, es la que sabe, la curandera. En la mitología y religión ha sido asociada divinidades como Ser y Duen, Estia, el descenso de Inanna para encontrarse con su hermana en el inframundo, la faceta anciana de Écate y las facetas oscuras de las diosas triples. Ella es la puerta hacia la transformación. Es la señora que nos espera para caminar más allá de la niebla. Porta la sabiduría del soltar. Es un árbol otoñal que deja partir a las que fueron sus hojas. Ella se está preparando para dormir en el frío del invierno. La diosa anciana es oscura y misteriosa. Ella ya no sostiene la vida. Ella es la cortadora de la vida. ¿Sabe qué cosas tienen que vivir y cuáles han de morir? De ahí su asociación a las artes visionarias, místicas y sanadoras. Ella es una luna menguante hacia la luna oscura y se va borrando para ir a la oscuridad. En esta fase parece haber ausencia de luna, pero no es así. Ella está en silencio, en introspección. Posiblemente estas características son por las que muchas personas sufren o evitan tratar con este aspecto de la divinidad. En ella se encuentra la sombra, que sólo puede ser tocada desde el silencio interior, la introspección y el desapego a nuestras identidades inventadas. Ella es la que sabe, la que te espera en los cruces de camino. La que no es muy bien vista por la mayoría. La anciana curandera que te espera en la noche del alma. Ella tiene las llaves entre los mundos. Ella es entre los mundos. En términos lunares menstruales, es la fase de sangrado menstrual, que invita a la interiorización, al trabajo depurativo y al viaje hacia la propia entraña. Las mujeres experimentan a la diosa anciana y su sensibilidad aumenta, las conecta con los mundos sutiles. Algunas lágrimas que se guardaron en el alma se atreven a brotar. Los fríos guardados se manifiestan y las heridas de la psique se transforman en puertas hacia el mundo de abajo, en donde la sombra nos espera para ser abrazada. Los hombres sienten, a la diosa anciana también, son seres cíclicos, hormonal, vital y espiritualmente. El patriarcado y las masculinidades enfermas los han desconectado de la aceptación de su naturaleza completa. La anciana toca a los hombres de formas similares que a las mujeres. Si bien no hay un sangrado menstrual, los hombres también tienen estos días, los días de sensibilidad y necesidad de introspección. Es triste ver como muchos hombres, al no saber danzar con los ciclos de la luna, terminan reprimiendo, negando o no integrando su sombra, provocando reactividad, enfermedad y conductas violentas hacia las mujeres. Quizá una de las bases del machismo es la incapacidad de integrar su ánima o parte femenina interior, al no integrarla, la desprecian e intentan destruirla, proyectándola principalmente en las mujeres y en lo que es considerado femenino, ya sea dentro o fuera de sí mismo. Para abrazar a la diosa anciana, hombres y mujeres, hemos de integrar la sombra negada, todos aquellos componentes socialmente repudiados, censurados o temidos que también son parte de la naturaleza. En la fase lunar menguante, es necesario aprender a soltar, dejar que partan personas, acontecimientos o posturas ante la vida que no son funcionales. Es un tiempo de guardar silencio, meditar y entender que los finales simplemente son la semilla de un nuevo comienzo. Las semillas están enterradas. Como muertas en lo oscuro, en el seno de la tierra emergen, crecen, dan fruto, a veces se transforman en árboles muy grandes. En otoño, los árboles se desnudan, sueltan todo lo que no les sirve, dejan sus hojas partir, no se apegan ni se aferran, se quedan como muertos. Cuando llega la primavera, reverdecen y otra vez se llenan de vida. Esta es una visión basada, en la tierra, de lo que pasa también con las personas cuando mueren. Desde el más chico hasta el más grande, simplemente están danzando la vida-muerte-vida. Ella es la cuna, pero también la tumba de todos. Ella es la gran transformadora. Dansemos con los ojos abiertos en lo sagrado cotidiano. Dejemos que la luna guíe nuestros pasos. Seamos mareas, seamos luz de luna. Mírala, ahí en la sombra. Mírala, ahí en la sombra. Mírala, qué fea. ¿Qué hace? Mírala, los huesos. Es la vieja. Se llama la hoja. Mírala, mírala. Cuídalo. Mírala, los huesos. Mírala, los huesos. Mírala, los huesos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!